No nos dimos todo lo que se noció No nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amar es el colgado de tus labios Brillas y pillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena Amar es el colgado de tus labios No nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nació Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Amar es el colgado de tus labios Amar es el colgado de tus labios